Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien por aquí, ya lista para comenzar la clase de este día. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que no tengamos inconvenientes con el clima. Me estaban comentando que en algunas zonas está comenzando a llover, ¿verdad? Pero esperemos pues que no sea como esas tormentas que han caído en estos últimos días bastante fuertes y que nos afectan pues la luz, ¿verdad? Y el internet. Este son las ocho en punto. Me imagino que en los próximos minutos se van a estar conectando por ahí, ¿verdad? Los demás participantes ya por ahí están conectándose, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces la clase de este día. Tenemos la segunda clase, ¿verdad? De la segunda sección. Ya vamos avanzando. Al terminar ya esta semana, el día jueves, estaremos ya a medio curso, ¿verdad? Dos semanas ya terminadas. El tema para este día es el formato condicional. Yo descargué, quiero ver. Formatos condicionales. Esta es la plantilla que creo que está en el tema de ahora, formatos condicionales. Yo le agregué un cuadro de notas para que podamos trabajar un poco más de variedad acerca de los formatos condicionales. La que está en la plataforma es únicamente esta. Entonces, ahí vamos a ver qué más podemos trabajar, ¿verdad? Iniciamos entonces. Hoy tenemos laboratorio, ya que el día de ayer no tuvimos. Tenemos hoy martes, miércoles y jueves. Y también tenemos el día jueves el laboratorio de medio curso, ¿verdad? Entonces, ese día quizás nos van a tocar dos, el laboratorio corto y el laboratorio de medio curso que no sé si alguien ya lo fue a ver. No sé si tiene ocho o diez por ahí preguntas, ¿verdad? Pero son fáciles, ¿verdad? Entonces, ahí pues con suficiente tiempo antes de terminar la clase lo vamos a hacer para no quedarnos a medias. Entonces, el objetivo del tema del día de ahora, que son los formatos condicionales en Excel, es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Los formatos condicionales, eso es lo que nos permiten resaltar la celda según el formato que nosotros hemos elegido. Y aquí podemos ver el ícono de formato condicional y las opciones que nos abre, ¿verdad? Al detenernos en una de estas opciones, pues se abre un submenú en el cual están cada una de esas opciones. Dice que los formatos condicionales son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a la celda de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. Las opciones para aplicar reglas son resaltar celdas, valores superiores o inferiores, barras de datos, escala de color, conjunto de íconos, y hay otras opciones. En cada una de ellas, pues tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Aquí está para borrar reglas, para asignar nuevas reglas y administrarlas. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces, si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Bueno, lo pausé porque vi que aquí escribió Freddy, que no escucha, pero los demás me dicen, están contestando de que es el que tiene problemas porque Abraham se escucha, Rosa se escucha, Marisol se escucha y Akelen se escucha. Bueno, entonces Freddy, pruebe ahí su dispositivo, ¿verdad? Porque al parecer usted es el que está teniendo problemas. Los demás dicen que están bien. Muy bien, gracias a los demás por comentar, ¿verdad? Porque así... Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Sumatoria Total de los Tres Meses. Vamos a suponer que la meta es de $4,000. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es $4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle $4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a la empresa. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso $4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo. Pero en todo caso, vamos a dejarle 5 también. Ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. Y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional. Si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien. No sé si solucionó por ahí, Freddy, el problema que tenía con el audio porque los demás comenzaron a comentar ahí, ¿verdad? Escribir en el chat de que sí se escuchaba. Entonces, era un problema ya con su dispositivo, Freddy. Esperamos que lo haya solucionado. A medio video también por ahí, no sé, Paola, quiero ver, Paoli, no sé, no me percaté bien, pero a alguien se le había activado el micrófono, ¿verdad? Y se escuchaba por ahí bastante interferencia. Pues entonces se lo tuve que cerrar para que evitáramos detener el video y después continuar, ya que a veces al estarlo deteniendo se traban, ¿verdad? Cuesta de nuevo que lo cargue. También alguien dibujó en la pantalla. Sí, aquí nos apareció esta línea y eso es porque alguien se pone por ahí a dibujarlo, ¿verdad? Ya lo solucionó. Muy bien, Freddy. Muy bien, continuamos entonces. Voy a dejar de compartir para de nuevo entrar, ¿verdad? Y así pues podamos quitar ya esta línea que habían manchado por ahí en la pantalla. Aquí está entonces el archivo, ¿verdad? La plantilla que van a descargar. Yo ya lo abrí. Por aquí lo tengo. Este es el formato condicional con el que él nos presenta una de las opciones de los formatos condicionales, ya que los formatos condicionales tienen estas cinco opciones en las cuales podemos trabajar. Miren, las vamos a ver y después vamos a comenzar a trabajar. Yo, de hecho, he agregado a esta plantilla lo que es este cuadro de notas para que tengamos mucha más variedad, ¿verdad? Para poder aplicar otros formatos condicionales. Tal y como él nos lo muestra en la pestaña Inicio, aquí tenemos el ícono de formatos condicionales. Lo primero que tenemos son las reglas para resaltar celdas. Podemos utilizar las opciones es mayor que, es menor que, entre, es cuando está entre dos rancos, ¿verdad? Que usted quiere colocar por decirle una cantidad. Aquí podemos elegir entre cinco mil y seis mil, ¿verdad? Ahí vamos a elegir la opción de entre, es igual a las celdas que contiene texto. Mire, texto que contiene, por ejemplo, que usted quiere que al momento que se cambie, ¿verdad? O una función le genere un resultado de texto, entonces usted quiere que cambie el color de esa celda, utiliza esa opción. Una fecha también, valores duplicados, ¿verdad? Tendríamos que tener valores duplicados para poder aplicar esta regla de formato condicional. La siguiente son las reglas para valores superiores o inferiores. En este caso, tal y como él lo hizo en el ejemplo, ¿verdad? Superiores, diez superiores, diez valores superiores, diez valores inferiores por encima del promedio, debajo del promedio, y aquí dice que hay más reglas. Miren, aquí hay otras opciones en las que uno puede venir a personalizarlos. Las siguientes son barras de datos, ¿verdad? Que se aplican a las celdas. A ver, que se aplican, es como un mini gráfico, ¿verdad? Que se llena dentro de la celda y según la cantidad establecida, pues así va a ser eso que se va a mostrar. Al igual que las escalas de colores y los íconos. Estos íconos también, ¿verdad? Tienen ahí diferentes diseños y nos permiten agregarle a las celdas que tienen valores. Y pues con el caso, ¿verdad? La flecha de color verde sería la que le va a aparecer a las cantidades mayores. La roja señalando hacia abajo a las cantidades menores. Y la amarilla sería para las cantidades que andan en un promedio, ¿verdad? Al igual que este otro tipo de figura. Vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿verdad? Selecciono, voy a comenzar con los meses para aplicarle ese tipo de barras de datos. Mira. Ese es el relleno que se agrega, ¿verdad? Tenemos aquí seis diferentes colores. Estos son degradados. Estos son un poco más fuertes, ¿verdad? Que rellenan casi el color, pero en ningún momento pues cubren lo que es el dato de la celda. Por ejemplo, este verde. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que las celdas que tengan las cantidades menores, pues la barra va a ser mucho más pequeña. Y las celdas que tengan las cantidades mayores, como esta de 2,956, pues la barra es mucho más larga y casi llega, ¿verdad? Digamos, a la línea, al borde de lo que es la celda, porque eso me indica que estas son las cantidades mucho más altas. Y aquí, pues casi en medio de la celda, ¿verdad? Está en este caso el relleno, ¿verdad? De esas barras pareciera que fueran estos como gráficos de barra, ¿verdad? De columnas, ¿no? Porque las columnas son elevadas de forma vertical, pero los gráficos de barras tienen así su barra de manera horizontal. Entonces, son como minigráficos ahí que le ayudan a resaltar la celda, ¿verdad? Señalando cuáles son las que tienen mayor o menor contenido. Voy a hacer el siguiente para que vayamos viendo esas opciones de los conjuntos de íconos. Mire, este de flechas se agregan ahí a la posición al lado izquierdo, ¿verdad? Dentro de la celda. Cualquiera de ellos que elijamos, mire, hay diferentes categorías. Estos son símbolos de círculo. Estos son símbolos sin círculo, ¿verdad? Y estas son las flechas de color gris y estas pues son las flechas de color. Igual, ¿verdad? Tal y como le mencioné, la flecha verde nos va a indicar las cantidades mayores. La flecha roja señalando hacia abajo las cantidades menores y las amarillas pues las cantidades que andan ahí en un promedio, ¿verdad? Entonces, esas son las diferentes opciones de barras que tenemos. Veamos al mes 3 que otra opción le podemos aplicar. Ya tú veamos estas escalas de colores. igual, estas escalas lo que van a hacer es aplicar, ¿verdad? Una escala dice aplica un degradado de color, un degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Verdes y aquí tenemos que ir a configurar. Vamos a ver a quién se le ha activado ahora el micrófono a Carlos. Se les están activando por ahí los micrófonos, señores. Tengamos cuidado, ¿verdad? Este, continuamos, ¿verdad? Estaba entonces con las escalas de... Dígame. Hola. Hola, hola. No sé si alguien quería preguntar o solo se le activó el micrófono. Recuerden, ¿verdad? Que siempre les he dicho de que si usted quiere preguntar algo, pues sí active el micrófono, ¿verdad? Y haga una pregunta o su comentario o algo. Pero yo, pues, por lo general cuando estoy dándolo a clase o en el video y escucho que se les ha activado el micrófono, pero lo que oímos es interferencia, ¿verdad? Ruido del lugar donde usted está, pues inmediatamente abro aquí, ¿verdad? El grupo de los participantes y se los cierro, ¿verdad? Para que... Porque a veces las personas pues creo que no se han dado ni cuenta que se les ha activado porque escuchamos por ahí, ¿verdad? Que hay otras personas hablando. Pero si ustedes lo quieren activar porque van a preguntar o comentar algo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Y si no, pues también en el chat, ¿verdad? Recordarles que aquí pueden comentar o preguntar lo que ustedes quieran decir, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces en el mes tres. Estábamos viendo las escalas de color, ¿verdad? Con las cuales también estamos resaltando, ¿verdad? Las verdes, las más altas, las rojas serían las más bajas y tendríamos que ver entre qué tono están ahí pues las más los promedios. Igual, cada una de esas opciones tiene aquí lo que es la personalización perdón, para personalizar nuevas reglas. Miren, por ejemplo, dice el tipo el valor más bajo y aquí está el color que le puede dar el valor más alto, ¿verdad? y también usted viene a elegir los colores, estilo de formato de dos o tres colores y aquí tenemos otras opciones, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar únicamente a las celdas que contengan, utilice fórmula que determine las celdas para aplicar. Aquí tenemos otras opciones de personalización y de formato, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. No le voy a aplicar ninguna de esas escalas de color para que trabajemos aquí con algunos de los ejemplos de lo que son resaltar las celdas o las reglas de los valores superiores o inferiores. Comencemos entonces con las reglas para los valores superiores o inferiores. Miren, ¿qué es lo que queremos? Los superiores o los inferiores. Comenzamos con los superiores. Aquí él nos muestra de manera predeterminada 10, pero en este caso que solo tenemos 15 vendedores, pues podemos nosotros reducir o aumentar ese número, ¿verdad? Ese ya es condición que cada quien va a establecer si quiere quedarse con ese 10 o si quiere que sean más o menos, ¿verdad? Ahí nosotros lo podemos establecer. El relleno que quiere que tenga, en este caso estoy eligiendo los 10 superiores, ¿verdad? Por lo general se selecciona este verde, pero si usted dice no, yo pues, ¿verdad? Por colores de la empresa o algo o que ya están establecidos tienen que ser diferentes, usted se viene a formatos personalizados. No puede cambiar el tipo de letra, solo puede elegir que esta sea, ¿verdad? Con los estilos de negrita cursiva normal y la negrita y únicamente cursiva, ¿verdad? Negrita y negrita cursiva. El tamaño de la letra tampoco nos permite aquí cambiarlo. Lo que podemos elegir es lo de los colores porque allá solo tenemos casi el verde y el rojo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este cuadro con colores y si no le parecen suficientes nos venimos a, perdón, los personalizados o los estándares, ¿verdad? En donde aquí tenemos ya este panelito donde podemos elegir otro tipo de colores, ¿verdad? Voy a elegir ese verde, este es el color que se va a aplicar a las celdas y veamos, era la celda o al texto, vamos a ver. Es únicamente se aplicó al texto, mire, entonces no me queda bien porque me queda demasiado, vamos a ver, eran las superiores, ¿verdad? Sí, son las superiores. me queda ese demasiado pálido, de nuevo elijo cinco, formato personalizado, vamos a ver, negrita cursiva, el color, vamos a ver, vamos a elegir un tono más fuerte, pero aquí me lo está indicando que este aquí estaba, es que estaba en fuente, ¿no? Entonces no, no había cambiado a la pestaña relleno, lo que quiero que me quede con ese tono de verde es el relleno de la celda, no el texto, ¿verdad? Porque el texto con ese color pues casi no se ve. Aceptar, mire, ahora sí, la letra, ¿verdad? tiene los números, en este caso el contenido de la celda tiene el formato negrita y cursiva y las celdas pues quedan con ese relleno que le elegí, ¿verdad? En este caso superiores tenemos aquí estos son los cinco, las cinco cantidades, ¿verdad? Las cinco ventas podemos llamarle mayores. Entonces los formatos condicionales nos ayudan a identificar de manera fácil y rápida como lo decía en la teoría de este tema, ¿verdad? Los valores que tenemos dentro de las celdas. Ahora bien, ¿qué sucede si cambiamos uno de esos valores como por ejemplo este en el mes tres que es únicamente dos mil, mire, si yo cambio ese valor a tres mil, cambia, ¿verdad? Esta ya se incluye en los, en el formato condicional que apliqué de los cinco más elevados y tuvo que sacar alguno, ¿verdad? El de dos mil ciento ochenta y tres creo que fue el que sacó, creo que era el que tenía, ¿verdad? Y cambian los valores, no cambian los valores, sino que cambia el formato a las cinco cantidades más altas, ¿verdad? No recuerdo qué cantidad tenía ya, dos mil tenía. Ah, pues no, no saca este dos mil, aquí hay dos mil ciento noventa, dos mil doscientos, dos mil setecientos, dos mil ochocientos y aquí está el otro, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vamos a aplicar los formatos condicionales, tenemos que seleccionar todo el rango de las celdas donde se encuentran los datos para que cuando se realicen cambios dentro de esas celdas se aplique automáticamente el formato condicional a esos datos, ¿verdad? Muy bien, continuamos, por lo general le ponen, ¿verdad? a los superiores y a los inferiores, vamos con el ejemplo de los inferiores, ¿verdad? Si tenemos cinco superiores, pues entonces también podemos establecer cinco inferiores. De nuevo, me vengo a formato personalizado, podemos, la fuente, ¿verdad? En este caso la voy a dejar así, únicamente voy a seleccionar el relleno, podemos elegir aquí colores degradados, miren que es la unión de dos colores, ¿verdad? La mezcla que hacemos ahí con ese degradado, pero vamos, yo voy a elegir pues únicamente un tono que ese tono amarillo voy a elegir como relleno de celda para los cinco inferiores, miren, ahí están, ¿verdad? Cinco inferiores, este de seiscientos, los que son menos de mil, ah bueno, y este mil cien, son los cinco, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, ahí tenemos ya los cinco superiores y los cinco inferiores y ahora pues tenemos aquí los totales, ¿verdad? Vamos a ver qué otra regla podemos aplicar para la sumatoria de la venta de estos tres meses, ¿qué dice aquí? Marque, dice, fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e íconos para resaltar visualmente valores importantes. Hemos aplicado conjuntos de íconos, este fue el que no aplicamos, hemos aplicado las barras de colores, las reglas y aquí tenemos el primero, comenzamos al revés, de abajo, hacia arriba. Ahora tenemos las reglas para resaltar las celdas, en este tenemos otras opciones en las cuales podemos elegir nosotros una cantidad, ¿verdad? En el anterior de valores y superiores únicamente podemos elegir la cantidad de mayores y la cantidad de mayores de menores, pero no establecemos nosotros una cantidad, ¿verdad? Vamos a comenzar, voy a comenzar entonces en este con lo que es el mayor que, en este mayor que le va a marcar, ¿verdad? Los mayores, aquí nos está dando un ejemplo, pero qué tal si nosotros queremos resaltar, ¿verdad? Únicamente a los que son mayores de ese email, ¿verdad? Vamos a elegir este verde, ese tono tradicional que ya lo tiene él aquí y ahora venimos de manera fácil identificamos, ¿verdad? Que tenemos tres valores mayores que seis mil. Muy bien, vamos a la siguiente, mayor que, menor que, ¿cuáles son los menores en este caso? Hay menores que mil, ¿verdad? Entonces queremos ver cuáles son los menores. En esta sumatoria no hay valores que mil, solo en la venta de los meses independientes. Entonces aquí quizás andan por cuatro, tres, veo un tres por ahí, queremos ver los menores de cuatro mil quinientos. Dejamos ese color como rosado, ¿verdad? Y rojo el texto dice y ahí podemos ver que menores de cuatro mil quinientos tenemos tres, cinco, seis. Entonces esa es una de las opciones de reglas para resaltar las celdas. Cuando vamos a quitar un formato condicional para asignar otro, ¿verdad? Lo seleccionamos y elegimos la opción borrar reglas. Aquí, como lo mencionaba él en el video, tenemos dos opciones, borrar las celdas seleccionadas o borrar las reglas de toda la hoja. Si borramos las reglas de toda la hoja se van a ir esos ejemplos que ya hicimos del mes uno, mes dos y mes tres, ¿verdad? Entonces, únicamente quiero quitar las reglas de los totales para poder ir a utilizar otro, ya pusimos el mayor, el menor, entre, mire, entre nos permite asignar dos cantidades. voy a poner cinco mil y seis mil. Cinco mil y seis mil es la, entre el rango que he establecido, ¿verdad? Y quiero que me los muestre con relleno verde, relleno amarillo. Aceptar y ahí está, solo tenemos tres entre el rango de cinco mil y seis mil. Muy bien, continuamos, otro formato condicional de esta categoría, en este caso de es igual, ahí sí tenemos que poner, ¿verdad? Una, una cantidad exacta, dice aplicar formato a las celdas que son iguales que. Vamos a probar, si ponemos únicamente cuatro mil, a ver si lo va a aplicar, no, ¿verdad? Ninguna celda tiene cuatro mil exacto. Voy a cambiar, vamos a ver, voy a poner el cuatro mil aquí, en el momento que se asigne esa cantidad, ¿verdad? Ahí sí va a resaltar esa celda porque se ha cumplido con un formato condicional, pero en el momento en el que no se cumpla, ¿verdad? En ese momento pues pareciera de que no lo va a aplicar, pero es que no, no es que no lo vaya a aplicar, sino que simplemente ninguna celda cumple con esa condición. Veamos qué otro tenemos, entre es igual, texto que contiene, mire, este es el que va a utilizar para los que contienen texto, valores duplicados, duplicados, aquí, rellenar rojo claro con texto oscuro, igual no, tenemos en este, en esa tabla de datos, en esa, en esos totales textos duplicados, ¿verdad? Cantidades duplicadas, duplicadas, por eso no nos lo muestran. Vamos, voy a abrir ahora el cuadro de notas, mire, este es un cuadro de notas en el cual igual podemos practicar lo que son otros valores duplicados, vamos a ver, le voy a poner general, un decimal a todos para que se vea completo, muy bien, en el texto que contiene, mire, aquí tenemos nombres, ¿verdad? claramente la regla lo dice, que es el texto, entonces en este caso pues tenemos que aplicarlo al rango de celda donde tenemos texto y ella ahí nos está ya señalando uno, ¿verdad? pero no es el que queremos aplicarle formato, sino que nosotros podemos elegir por ejemplo Rubén, vamos a ver, mire, escribimos el nombre, escribimos el nombre y ella nos marca inmediatamente a dónde está ese nombre sin ni siquiera escribir todo el nombre completo que aparece dentro de esa celda, sino que solo con una palabra, ¿verdad? ella nos está marcando ya la posición de ese dato dentro de esa base de datos, entonces nosotros podemos aplicar o elegir ya un formato para resaltar también ese texto, ¿verdad? hay algunos ejemplos en donde la función le va devolviendo un determinado dato, ¿verdad? como por ejemplo, vamos a ver, se lo voy a mostrar aquí, voy a agregar aquí una función para evaluar esta condición en la que va a ser texto, voy a utilizar una función que se llama si igual si R7 vamos a ver mayor o igual a 8 punto y coma voy a establecer que con esa nota está aprobado punto y coma y en esta función se hace con se evalúan dos criterios quiere decir que el que no sea mayor que 8 ¿verdad? la otra condición es que está reprobado reprobado cierro comillas cierro paréntesis y aquí está el resultado entonces vengo a practicar la serie de rellenos y ahora en este en estas celdas que tengo texto puedo utilizar también lo que es el formato condicional de texto que contiene ¿qué es lo que quiero? que las celdas que tenga aprobado pues me las muestra ¿verdad? con color vamos a irlo a personalizar también el relleno que le aplique el color celeste ahí está mire todo eso son los aprobados y de esta manera pues se hace bastante fácil identificar cuáles son en este ejercicio los que han reprobado ¿verdad? sin tener que analizar los datos numéricos sino que únicamente a través de la función establecemos el criterio para que queden aprobados y reprobados y a través del formato condicional el formato condicional viene siendo algo como un complemento que le permite analizar ¿verdad? resaltar el contenido de las celdas de manera fácil y rápida para hacer un análisis igual ¿verdad? en el momento que cambie el dato de esa celda deja de aplicarse la condición ¿verdad? que en el momento en el que ya no cumple la condición ahí está en el momento que ya no cumple la condición que tiene mayor que si la nota es mayor que 8 está aprobado entonces en ese momento el formato condicional se cambia ¿verdad? nos muestra que no está aprobado y por lo tanto pues le cambia el color ¿verdad? para dejarlo como estaba que su nota era 8 ahí está aprobado igual en esto ¿verdad? si le cambiamos el valor a 9 pues entonces el formato nos va a indicar que si ha aprobado porque la función si ¿verdad? contempla de que su nota ha cambiado a mayor que 8 entonces así se utilizan también estos formatos en cuanto a la opción de texto que contiene una fecha fíjense que en el caso de las fechas solo tiene estas condiciones miren ayer hoy mañana en los últimos 7 días semana pasada semana siguiente el mes siguiente vamos a ver en los últimos 7 días entonces ahí tiene que estar la celda ¿verdad? con las diferentes fechas y ya se aplica lo que es el formato él identifica las fechas que están dentro de esas celdas y que cumplan con esa condición le va a aplicar el formato y los valores duplicados vamos a ver aquí tendríamos 8 1 8 2 y 8 2 vamos a ver aquí podemos aplicar los valores duplicados valores duplicados en este caso queremos que nos los muestre él va a identificar todos los 8 fíjense y no nos deja ahí están los únicos eso sí los duplicados si usted se fija todos los 8 ha incluido él como duplicados 8.2 8.4 no ha incluido estos debe ser que estos han llegado a 8 ahí como de manera aproximada verdad y solo es más es quizás más útil la regla de los únicos porque aquí en los duplicados no me parece que está realizando bien vamos a ver le voy a quitar los decimales ahí vamos a ver si ahora va a dejar igual valores duplicados y con rojo que nos los muestre igual mire estos dos si nosotros les vamos a sacar los promedios es probable que aproximados estén llegando al 8 verdad y por eso él no los identifica como que tengan la nota 8 ese es el error bueno a lo mejor no es error verdad nosotros lo podemos ver como un error pero en realidad no es un error lo que nos está dando sino que el análisis de lo que él está haciendo de cómo han llegado a obtener esa nota 8 muy bien esas son todas las opciones de los formatos condicionales verdad tenemos que tener una aquí lo hicimos por nombre por el texto que contiene igual aquí por el texto que contiene no sé si hay preguntas comentarios ustedes solo van a poder tener esta plantilla verdad pero igual miren ustedes practiquen en cada uno de los de los meses verdad apliquenle diferentes formatos condicionales para que puedan utilizar y conocer las diferentes reglas que podemos aplicar para resaltar superiores inferiores barras de datos conjuntos de iconos y todo lo que tenemos ahí en esa pues lo único que he utilizado son las de texto verdad ustedes pueden aquí poner nombres para también hacerlo con lo que son opciones de texto y aquí pues realizar una función los que ya trabajan con funciones para que puedan ver también ese resultado verdad de cuando la función le genera un resultado pues que también a ese resultado le puede aplicar lo que es el formato condicional no sé si hay preguntas comentarios todo quedó claro muy bien todo claro lo dice Xiomara gracias los demás Yasmin dice también que todo le quedó claro todo claro como el agua está muy bien como el agua limpia como el agua sucia la verdad que esto yo seré Marisol gracias miren la verdad que esto si ustedes se fijan difícil no es verdad únicamente que tenemos que tener bien claro lo que queremos Freddy gracias bien claro lo que queremos resaltar dentro de una base de datos para que eso sea específico resaltar qué tipo de regla queremos resaltar dentro de la celda verdad y como le digo ya cuando usted trabaja con funciones pues entonces va a tener mucha más variedad para aplicar los formatos condicionales que si le da aprobado que si le da reprobado que si le da media beca que si le da pues entonces usted ya va a poder trabajar diferentes formatos condicionales verdad aumentar un poco más como un día eso con otro grupo estaba haciendo un ejemplo con la función buscar y si nos daba el color rojo pues queríamos que nos resaltara la celda de rojo si nos daba como resultado el color verde pues que nos resaltara la celda de color verde y así teníamos cinco colores y a los cinco le pusimos ese formato condicional verdad que si aparecía la palabra verde pues entonces el color de la celda fuera verde y eso le da como más dinamismo verdad cuando ya configuramos esto aquí podemos ver ya que se vuelve un poco más atractivo e interesante verdad ver como esos rellenos de celda pues se van cambiando conforme se van cambiando los datos muy bien terminamos entonces con esto ya que todo nos ha quedado claro veamos entonces que tenemos vamos a ver el laboratorio quienes lo resolvieron ya esto esto tiene acerca de las referencias solo de las referencias y el laboratorio administrador de nombres mañana vamos al tema de la administrador de nombres bueno resolvamos este los que ya lo contestaron nos van ayudando ahí con la respuesta para que los demás lo escuchen verdad y lo puedan ir resolviendo también y no llevemos laboratorios atrasados dice ejemplo de referencia absoluta el día de ayer trabajamos las referencias miren las referencias absolutas ya sabemos que son verdad las que se les coloca el signo de dólar al inicio y al inicio de la antes de la columna y antes de la fila entonces cuál es la respuesta de aquí primera la primera muy bien verdad estas otras serían esta es relativa y estas son parciales gracias Claudia cuántos tipos de referencia existen en Excel tres cuatro 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 quién da más una cinco dos cuatro fíjense que yo soy del criterio de la persona que acaba de opinar que dos que sólo hay referencias relativas y referencias absolutas ese es mi criterio yo siempre lo había encontrado la información así verdad pero hay personas que lo clasifican en referencia relativa absoluta en fila absoluta en columna y la mixta y así y así así nos lo explicaron en el video y como la persona que hace el video es la que hace los laboratorios entonces uno tiene que irse por la información que él da verdad y en este caso pues él nos mencionó cuatro referencias a lo mejor ustedes en otro curso o en otro estudio que reciba usted escucha que hay dos referencias y son absolutas y relativas y también está bien como le digo esto es más que todo el criterio de cómo usted va a clasificar la verdad entonces en este caso pues vamos a contestar de que cuatro porque si respondemos otro número entonces nos va a salir ahí malo verdad y el objetivo no es que nos salga malo si no estamos de acuerdo con ese criterio y pues nosotros nos quedamos como con la idea así verdad yo me quedo con la idea que son dos absolutas y relativas vamos a la siguiente ejemplo de referencia relativa la última la última verdad aquí la que no lleva ningún signo de dólar en este caso pues es la referencia relativa y esta otra dice ejemplo de referencia absoluta parciales que aquí es donde venimos a las parciales en columnas la segunda la segunda la dos sí la dos Rubén dice la dos sí esta es verdad la que tiene el signo de dólar al inicio para que salgamos de duda con aquella donde llegamos hasta el 5 casi nos extendíamos a 6 mostremos la respuesta miren yo tengo ese botón de mostrar respuestas miren cuántos tipos de referencia existen en Excel dos opciones han puesto miren y la 3 porque son las parciales quizás o sea que aquí puede usted seleccionar la 4 y la 3 espérenme salgamos de duda aquí dijimos la 2 la 4 y aquí les han dado dos opciones de respuesta así es que el que eligió el 4 y el que eligió el 3 no creo que eligieran 3 porque en cuál categoría entonces en 3 las parciales las absolutas la relativa y no le entiendo cuál otra opción a veces se equivocan verdad cuando se suben los laboratorios ahí si no eligen bien la respuesta pues entonces ya queda mala la respuesta en la plataforma es probable que se equivocaran ahí usted le da enviar y si ha elegido esas respuestas pues entonces ahí le va a aparecer verdad el porcentaje que va bien con eso verdad como vamos aquí nuestro progreso en el medio nunca va a haber nada porque yo no mando los laboratorios pero usted ya tiene que tener aquí no al 80 sino que al 100% y en el 2 ya tenemos que ir por la mitad por lo tanto ya tiene que irse levantando aquí también el total verdad el final y el examen vamos a ver el examen de medio curso si usted lo quiere hacer ya mañana miércoles bienvenido sea puede avanzar verdad aquí está miren examen de medio curso este ya debe de estar terminado antes del día viernes para que ya le genere su nota creo que lo fuimos a ver que es de 8 si no me equivoco si es de 8 mire son este es lo mismo que hemos visto verdad en los laboratorios 1 bueno no estas ya son del estas preguntas ya son de la sección 2 donde vamos a ver los errores en las fórmulas pero aquí está fácil verdad usted puede avanzar y puede completarlo si ustedes gustan y si no pues lo hacemos verdad el día miércoles yo este examen el día miércoles lo voy a hacer ya como a las 8 y 20 por ahí voy a hacer una pausa en la clase para que lo resolvamos para evitar cualquier inconveniente que no sabemos verdad si va a estar lloviendo si se va a la luz o de repente este nos alargamos con la clase por bueno y que yo tengo que estar pendiente de terminar a las 9 para iniciar con la otra clase verdad y a veces nos alargamos un poquito con una pregunta un comentario entonces para evitar cualquier tip de esas cosas que nos pasan verdad que nos despistamos a veces trabajando pues mejor lo hacemos temprano ya como a las 8 y 4 8 y media que yo vea que ya están conectados varios verdad en ese momento pues dejamos en pausa la clase y nos vamos a resolver igual los que ya lo hayan resuelto antes nos ayudan por ahí opinando con la respuesta verdad esto es el día de mañana mire vamos a trabajar con el tema de los administradores de nombre aquí tenemos esta plantilla creo que va en la que yo les mandé y también debe de estar aquí al descargarla esto es para asignarles nombres a las celdas y el día jueves venimos a comenzar ya con la diferencia entre funciones y fórmulas y en la plantilla pues los errores de las fórmulas miren cuando nos da como identificar el error que nos puede dar y son algunas de las preguntas que están en los laboratorios cuando nos da cada uno de esos errores y por ahí debemos de tener también la función la fórmula y por ahí debemos de tener también lo que es en el video la plantilla verdad en la cual quiero fórmulas y funciones básicas esto es lo que vamos a descargar operaciones básicas funciones de texto y función promedio aquí si van a venir tres tres hojas para que podamos trabajar ese día y las funciones de texto pues ahí nos vamos a entretener un poquito porque son son un poquito complicadas algunas algunas son bien fáciles y otras son un poquito más complicadas verdad pero igual ahí las vamos a ir resolviendo y aquí vamos a practicar las operaciones básicas a partir de aquí fíjense que en el desarrollo del curso solo ese día tenemos vamos a ver solo ese día tenemos lo que son el trabajo con fórmulas quiero ir a ver hacemos el laboratorio de medio curso y posteriormente nos venimos a trabajar tablas manipulación de datos quiero ver qué más tenemos aquí a los filtros de este tema recuerdo que no está la plantilla igual yo la puedo descargar ahí se la voy a mandar esta herramienta bonita formulario la serie de relleno la validación de datos de aquí para allá ya casi ya no tenemos fórmulas con que trabajar pero yo voy a ir agregando verdad algunas plantillas así como hoy que tenía la del cuadro de notas para que vayamos practicando siempre en los ejercicios pues unas cuantas más fórmulas que es como la mayor utilidad de lo que es el programa excel verdad entonces así vamos a ir trabajando ya la próxima semana con cada una de estas plantillas y pues otros ejercicios que yo pueda ir agregando siempre y cuando pues trabajemos primero el tema principal verdad del curso la plantilla y en el tiempo que nos queda pues nos podemos alargar ahí verdad para ir conociendo otras funciones básicas para que ustedes pues puedan obtener mucha mayor información dentro de lo que es el curso terminamos la cuarta semana con las tablas y los gráficos gráficas básicas dice pero son los gráficos estadísticos verdad porque hasta en el módulo de excel intermedio pues entonces ya se trabaja lo que es las tablas y los gráficos dinámicos aquí vamos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar y terminamos con los gráficos estadísticos así es que así vamos a ir trabajando en los siguientes días que nos faltan verdad así es que agradecerles su tiempo verdad su participación nos conectamos el día de mañana primero Dios siempre a las ocho de la noche verdad y cualquier duda comentario o algo pues ahí escriban verdad los que entran temprano a ver ahí los ejercicios cualquier error ustedes escríbanme y así pues me recuerdan verdad de que no hay datos para que los podamos utilizar entonces yo pues lo alisto desde temprano para podérselos compartir buenas noches a todos que tengan un buen descanso y nos conectamos de nuevo el día de mañana primero Dios feliz noche para todos noche hasta mañana mañana